Básicamente estamos inaugurando el día de hoy y posteriormente estamos presentando una obra de teatro que se llama La Tumba. Enseguida vamos a tener un simulacro de accidente por el uso inmoderado de alcohol y rescate de la persona que se encuentra atrapada por este accidente. ¿Hay algún objetivo en especial por lo que quieran ustedes darle más énfasis al simulacro que se va a organizar el día de hoy? Pues se trata de sensibilizar a los adolescentes que tomen conciencia que hay que tomar con responsabilidad, no hacer un uso inmoderado de las bebidas alcohólicas y sobre todo que se cuiden, que no vayan a tomar y manejar al mismo tiempo. ¡Gracias!